Yo soy Katia, soy encargada, la maestra encargada del taller de Estraya Escoda. Son las 20 personas que, bueno, venimos a trabajar diario con entusiasmo y ganas para tener un futuro mejor. Hoy nos visitó Leo y nos gusta mucho su trotuesta y concianos en él para que nos ayude a salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!